Por el tema del comercio ambulatorio, sin lugar a dudas sería un gravísimo error y un riesgo de perder este título. Ya el área respectiva está tomando las medidas pertinentes para redoblar a partir de esta semana el personal que trabaja con el control del comercio ambulatorio. A esto justo se viene sumando esta campaña de sensibilización que también va a contribuir a no permitir el tema de los jaladores, de los promotores, que también afecta en este rubro. ¿Responsabilidad de qué autoridades de alguna manera, llamarlo así, es para estar en el ojo de las tormentas? Bueno, sin nada de dudas el ente rector en el centro histórico, la gerencia del centro histórico, pero todas las demás sugerencias también estamos involucrados, como es la sugerencia de turismo, como es la sugerencia de la policía municipal, la sugerencia de desarrollo económico que tiene a cargo el control y la fiscalización. Don Carlos, ¿cuáles son las zonas donde existe mayor comercio ambulatorio en el centro histórico? Bueno, el comercio ambulatorio pues se destina siempre, vemos un poco en la calle San Juan de Dios, en la calle Santo Domingo, algunos aquí en nuestra misma plaza de armas. Obviamente se hace operativo, se hacen los mayores esfuerzos, pero sin lugar a dudas pues ante la temporada de siempre de fechas altas, como son las fiestas de Arequipa, Semana Santa y los demás, siempre el comercio ambulatorio pues trata de ocupar algunas vías y en ese sentido vamos a hacer de forma contundente en un plan de trabajo que ya la policía municipal y redoblado por el serenazgo van a llevar a cabo acá en Semana Santa. ¿Esto repercute al turismo también? ¿Ha disminuido el turismo por tema del comercio ambulatorio? No repercute de forma sustancial, no merma digamos el turismo, pero sí puede generar una incomodidad, una mala apreciación de repente de algunos turistas que ven pues que en la vía pública se comercializa productos. Es más, las cifras para esta temporada van a ser alentadoras porque vemos que ya el tema climatológico nos viene dejando de lado, no hemos tenido digamos un corte de carreteras o de vías de comunicación de forma importante.